¡Hola! ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén nuevamente aquí en su canal La Cocina de María. Hoy vamos a preparar un salmón al horno con cilantro que queda delicioso y está ideal para cualquier dieta o simplemente para un día a día y nos va a servir mucho porque es muy nutritivo. Así que les presento los ingredientes. Vamos a necesitar, tengo aquí tres rebanadas de salmón, estas yo las tengo en filete, pero también las pueden pedir en lonja. Una cucharadita de pimienta o al gusto, un pedazo de cebolla mediano, dos dientes de ajo grandes, el jugo de un limón. Este ingrediente es opcional, dos chiles serranos, cilantro, un buen puño que ya está desinfectado, una cucharadita de orégano de castilla, un poquito de aceite de olivo y sal la necesaria o al gusto. Vámonos al procedimiento. Vamos a precalentar nuestro horno a 200 grados centígrados en lo que preparamos nuestro salmón. En un mortero que tengan vamos a agregar nuestra cebolla y vamos a empezar a triturarla para que se deshaga perfectamente. Una vez triturada perfectamente bien la cebolla, agregamos nuestros ajos que los partí un poco y lo mismo, vamos a machacarlos. Agregamos nuestro orégano, vamos a ir incorporando con todos nuestros ingredientes anteriores. Lo mismo vamos a hacer con nuestra pimienta. Y vamos a agregar también aquí nuestro cilantro, que lo mismo vamos a molerlo o a triturarlo. Una vez que ya quedó perfectamente bien triturado, vamos a agregar el jugo de un limón. Y vamos a agregar también nuestro chorrito de aceite de olivo. Y vamos a mezclar perfectamente bien esta pastita, que es con lo que vamos a marinar nuestros filetes o nuestras lonjas de salmón. Aquí también, si quieren, pueden agregar un poco de sal, porque también vamos a agregar sal en el salmón. Voy a agregar un poco de sal. Y así es como ya queda nuestro marinado. Bueno, tengo aquí ya mi filete de salmón y lo que voy a hacer primero es agregar un poco de la sal. Por los dos lados. Posteriormente vamos a ir agregando de lo que preparamos, lo vamos a ir colocando muy bien por todo nuestro filete o por toda la lonja del salmón. Por los dos lados. Una vez que ya tenemos nuestro salmón marinado, en un refractario vamos a agregar un poquito de aceite de olivo. Si no quieren agregar aceite de olivo, pueden agregar mantequilla. Y vamos a distribuir perfectamente bien en el recipiente, porque aquí es donde vamos a colocar nuestros salmones. Una vez que ya los coloqué bien en mi refractario, yo ya les coloco por encima el chile serrano, que lo partí en rajitas. Esto es opcional, esto es si quieren, a nosotros nos gusta mucho el picante y por eso lo estoy haciendo, pero si no, no pasa nada, queda delicioso. Ahora sí, vamos a llevarlo al horno. Lo dejamos ahí por 20 minutos. Regreso. Acabo de sacar el salmón del horno después de 20 minutos, así es como queda. Ahorita vamos a servir. Ya serví aquí un poco del salmón, la verdad es que huele delicioso. Aproveché también cuando cocí el salmón, el meter unos espárragos, que nada más les agregué a un poquito de aceite de olivo, sal de ajo. Y también se cocieron a la par del salmón. Y creo que es un excelente platillo, una excelente combinación. Yo los dejo con este platillo, espero que les haya gustado. Y si fue así, pues regálenme un like, por favor, compártanlo, que me va a ayudar mucho para que siga creciendo el canal. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo y a las personas que ya están. Mil gracias, no se les olvide tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de la Cocina de María. Yo los dejo con este rico salmón y nos vemos en la próxima receta.